Bueno, aparte de ser campeón uruguayo, fuiste campeón uruguayo junto con una estrella como Luis Suárez. ¿Cómo es Luis Suárez? Uno adentro de la cancha lo conoce o lo ve ponerle muy calentón, digamos, que se pierde una pelota o se recalienta, eso es algo característico de él. Es como en los partidos, él entrenaba como jugaba, te quería ganar en todo. ¿Cómo viviste ese momento, en el momento de la lesión, cuando te toca salir? Y en el momento sabía que era algo grave, por el dolor que había sentido, nunca lo había sentido nunca en mi vida. Y bueno, cuando quise apoyar, no podía y bueno, me di cuenta que era algo grave. Y ahí fue cuando me senté en la camilla y me la había llorado. Bueno, bienvenidos a un nuevo Dreamcast. Hoy tenemos el gusto de estar con Renzo Sánchez, jugador de Nacional. Un gusto. Bueno, primero que nada agradecerte por tomarte la molestia de venir hasta acá a charlar un poco de tu vida, de tu actualidad con nosotros. Y bueno, primero que nada, además de agradecerte, preguntarte cómo te venís sintiendo con el tema de la lesión. Ya pasó cierto tiempo, bueno, estás en un proceso, ¿cómo la vas llevando? Bueno, primero de nada, gracias por la invitación. Bueno, respecto a la lesión, sí, la verdad que al principio fue duro, porque tenía buenas cosas por delante y venía jugando a Nacional. Pero bueno, todo como vos decís, es un proceso y ahora estoy mucho mejor. Bueno, bien, eso es lo importante, que te vayas sintiendo bien. Y bueno, obviamente en la carrera del futbolista es algo que, bueno, tiene que convivir con esto, que puede pasar. Pero bueno, qué bueno que te lo tomes bien y que vayas en un buen proceso de recuperación. Vamos a hablar un poco de tus inicios. Vos venís de una familia futbolera. ¿Tenés hermanos, por ejemplo, o algo? Sí, tengo hermanos. Tengo un hermano y un hermano. Y sí, es una familia grande y siempre fuimos muy futboleros. Bien, vos sos de Rocha, del interior, con lo que eso implica para el jugador de fútbol. ¿Cómo fueron tus inicios ahí en el fútbol? Yo empecé a los 6 años en Palermo Fútbol Club, allá de Rocha. Hice todas las formativas ahí en Palermo, hasta los 15 años que, bueno, me tocó venir a Montevideo. Bastante tiempo estuviste ahí en las juveniles. ¿Puede ser que antes de llegar a Nacional también te fuiste a probar a las juveniles de River, de River Argentino? Sí, en 2019. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo llegó esa posibilidad? En realidad fue una captación. River de Argentina y River de Uruguay tenían como un convenio y vinieron a hacer, bueno, captaciones a todo el país, a todos los departamentos. Y bueno, desde los que quedaban de cada departamento iban a River de acá, de Uruguay. Y bueno, ahí hubo como otra captación que, bueno, que eso lo llevó para ir a Argentina. Bien. ¿Y cómo fue esa experiencia de, bueno, ir a otro país, probarte? ¿Con qué expectativas viajaste vos? Y bueno, fue una experiencia única, obviamente, cosas nuevas, instalaciones, bueno, mucho más modernas. También estar con, por ejemplo, poder caminar a Marcelo Ballard de jugadores de River, que bueno, la verdad que para mí es un orgullo. Y como te digo, lo tomé como aprendizaje también porque sabía que era muy difícil quedar por el tema de ir allá a vivir, porque tenía que irme con mi familia y demás. Pero la verdad que me gustó increíble. ¿En qué año fue eso, más o menos? En 2019, noviembre. En 2019. Un año después de lo que fue la final, esa con Boca también, con todo lo que repercutió. Bien. ¿Y por qué decís entonces que no se dio que quedaste en esa instancia? El tema era, yo tenía que venirme a River de Uruguay hasta los 18 años. Y bueno, en realidad se dio la posibilidad de ir al programa nacional y que yo venía en un proceso nacional. Que nada, yo quería jugar al nacional por lo que es nacional también en mi vida. Claro. Sos hincha también y bueno, lo que significa para un hincha representar el cuadro de sus amores también pesa bastante. ¿Y cómo se dio esa llegada nacional? ¿Quién te contactó? ¿Cómo fue? A mí me dieron la selección sub-15 de Rocha en el Campeonato del Interior. Y bueno, ahí empecé un proceso de venir, de irme para Rocha, venir una semana y así hasta que bueno, llegó la definitiva más o menos en 2020, por ahí en enero. Que bueno, me dijeron que me querían. Bien. ¿Y cómo es ese cambio de venir del interior a Montevideo con lo que se implica? ¿Dejar por ahí familia atrás? O sea, no atrás, pero vos me entendés a lo que me refiero, amigos también. ¿Cómo es ese cambio en tu vida? Fue un cambio difícil. La verdad que fue difícil porque era cambiar de todo, de liceo, de amigos, de entorno. Bueno, fue complicado los primeros meses. También se dio que, bueno, vino el COVID, la cuarentena, yo me fui a Rocha por varios meses. Yo creo que eso también, por cierta forma, me ayudó a estar con mi familia, a también a tranquilizar un poco la cabeza, porque era duro estar ahí. Pero bueno, porque yo estaba con otra cosa. Bueno, viviste en una casita de juveniles de Nacional. ¿Cómo es vivir en una casita de juveniles? Supongo que cada casita se manejará parecido o no, no lo sé, pero desde afuera uno dice casita de juveniles y se imagina a los juveniles del interior que vienen a jugar acá y que se quedan ahí. ¿Pero cómo es el funcionamiento de una casita de juveniles? No sé, horarios, convivencia con los demás compañeros, ¿cómo es? Sí, yo estuve, hace poco estaba ahí, o sea, hace menos de un año estaba ahí y están todas las mismas situaciones. Vienen por un sueño, por cumplir un sueño, lejos de la familia. Y bueno, es una convivencia difícil porque son muchos jugadores de diferentes edades, pero es algo que te vas acostumbrando y, bueno, los horarios más o menos eran siempre iguales. Desayuno de siete a nueve, no pasarse, tenías que ir al liceo sí o sí. Después, bueno, cuando tenías liceo, el almuerzo era cuando llegabas, la merienda de diecisiete a dieciocho, treinta. Claro. Y bueno, yo era más o menos así, la cena también, tenía un horario estricto porque si no era, bueno, iba a ser un jao, si no iba a ser treinta, treinta burices y llegando a la hora que quisiera, no iba a funcionar. ¿Nacional ahí inculcaba también el tema de estudiar? Sí, sí. Tenías que estudiar, en caso de repetir un año, ellos te daban la chance, depende de cómo haya sido el año, si no ibas al liceo tenías grandes chances de ser corrido a la residencia. Claro. Y bueno, si era por falta de conocimiento o lo que sea, te daban otra oportunidad también. ¿De la residencia o del club también? No, no, de la residencia. Solo era de la residencia. Sí, sí, del club, no. Bien. Y entonces para vos fue una linda experiencia estar ahí, ¿no? Capaz que te costó al principio, por como todo, ¿no? Todo lleva un proceso de adaptación, pero después te llevaste bien. Sí, sí. Yo creo que sí porque también me ayudó mucho a, bueno, a formarme acá en Montevideo por las personas que tenía rodeadas, ¿no? Cocinero, limpiadora, todo. Eran personas que, bueno, nos rodeaban para eso, para formarnos acá y que podamos, bueno, cumplir el sueño, ¿no? Claro. ¿Al principio cuándo llegaste? ¿Te pasaba eso de extrañar, de decir, pa, tengo ganas de estar en mi casa? ¿Pensaste, no sé, en volver en algún momento? ¿De decir, pa, mira, esto no es para mí? ¿O me está costando, prefiero volver con mi familia? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Sí, sí, tuve momentos que fueron de, bueno, mucho pensamiento también, porque era chico, o sea, no era tan chico, pero en realidad era chico y era decir, bueno, ¿qué hago? Porque en realidad yo extraño estar en Rocha. Sí, sí. Estar en tener la práctica cinco minutos. Claro. Estar con mi familia, alcanzar con mi familia. Pero bueno, tuve muchas charlas con mi padre, con mi madre. Es decir, era lo que yo quería. Claro. Era tratar de adaptarme. Y bueno, si no funcionaba, sí, regresar, pero tratar de aguantar lo máximo posible. Claro. Además para los jugadores que son del interior está como ese sentido de pertenencia, ¿no? También de su ciudad, de su departamento, su casa. Entonces, me parece que en ese sentido también le puede costar el doble comparado con alguien capaz que es de Montevideo y viene, tiene su casa acá, va a entrenar, vuelve, tiene sus amigos, su familia. Este, en ese sentido. Bueno, después, ¿cómo fue cuando llegás a Nacional? Este, tu adaptación a las juveniles, el fútbol, este, ¿cómo fue eso? Por suerte me pude adaptar muy bien. Estuvimos, bueno, en 2020, además del COVID, eso le pasó. Fue un campeonato muy corto, con muy pocos partidos. Pero bueno, pude adaptarme bien. Era un fútbol diferente, obviamente, al interior, que no es lo mismo, pero no había tampoco tanta diferencia también por la edad. Y bueno, me pude acostumbrar muy bien. Bien. Bien, te tocó ser campeón en quinta. ¿Cómo fue esa sensación? Porque a nivel de juventud, si bien es juvenil, obviamente, para vos que sos hincha de Nacional, significa bastante también, ¿no? ¿Cómo viviste eso? Sí, la verdad que fue divino. Más que nada, o sea, a mí no me cortaba la circunstancia así de ser juvenil, primera o lo que sea, vistiendo la camiseta Nacional, fue un orgullo muy grande. Y también por lo que se había formado en esa quinta división, que fue un grupo muy lindo, desde los cuerpos técnicos hasta Sanidad. Y no lo merecíamos, la verdad. Así que, muy contento de eso. Bien. Y bueno, yo creo que se dio un proceso puntualmente contigo bastante rápido, ¿no? Si llegaste a Nacional, estuviste un tiempo ahí. Y bueno, de un día para el otro te llamaron a entrenar con primera. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recordás de aquel momento? ¿Qué estabas haciendo cuando te llevó la noticia? ¿Cómo lo tomaste? Sí, yo cuando termino el campeonato de quinta, entrenamos tres, cuatro días más, y el profesor me dijo, bueno, que podía tener chance de ir a primera, que no era confirmado, porque bueno, me tenía que ver el técnico y demás. Y me acuerdo que fue después de Navidad, un 27 más o menos de diciembre, estaba acostado en el sillón, mirando la tele, y bueno, fue una llamada que no lo tenía agendado, y bueno, eran del club, para decirme que sí, que al final, iba a ser la pretemporada, que bueno, me habían, repito, había visto en ese momento videos míos, y bueno, que me quería ver también. Bien, ¿y cómo se vive ese momento? Cuando te dicen, mirá, hay chance de que vayas al primer equipo, que por ahí no te hagas la ilusión, porque bueno, obviamente a uno cuando le dicen eso, lo primero que hace es ilusionarse. Pero, ¿cómo lo viviste vos? Por ejemplo, estabas, por ejemplo, en tu casa y pensabas todo el tiempo de, pa, puede que me llamen, puede que no, con esa incertidumbre que se vive, ¿vos cómo lo tomaste eso? Sí, en el momento que me dijeron, que el profe me dice, nosotros estamos metidos todavía, cuando voy a Rocha, mis padres ya sabían, me lo habían contado por teléfono, y ahí, bueno, decidí no tomarme vacaciones, es decir, llegar y empezar a entrenar, pero capaz que no se me daba, capaz que no, y bueno, no podía hacer la pretemporada, pero tenía que estar preparado si iba a ese momento, y yo sabía que, bueno, parar casi 20 días iba a ser complicado para retomar, ¿no? Y bueno, fui con esa mentalidad, es decir, bueno, si me llaman o no, tengo que estar preparado. Claro, ¿y cómo fue ese primer día cuando caés ahí con el primer equipo? Me imagino que con un nerviosismo enorme, ¿cómo viviste eso? Sí, tenía unos nervios, pa, salados. ¿La noche anterior? Sí, la noche anterior domí, no sé, 3-4 horas, eran pensamientos todo el tiempo, es decir, era lo que siempre solía, estaba ahí a 5-6 horas de cumplirse, y bueno, me acuerdo que llego, yo conocí arriba, la parte de arriba, pero muy poco, también se hizo nuevo, y no sabía qué hacer, porque claro, no conocía a mucha gente, tenía mucho nervio, la verdad, sí que tenía mucho nervio. ¿Quién fue el primero o los primeros que te recibieron ahí, que te acercaron un poco al grupo? No, yo creo que todo, en realidad, no te podría decir alguien impuntual, pero el Chino, Camilo, jugadores que están en el club hace bastante, me recibieron muy bien, y eso también me arroparon de cierta forma, y me ayudó mucho a, bueno, a agarrar confianza en el primero también. Bien, obviamente eso es muy importante para uno, para un juvenil que recién está haciendo sus primeros pasos, que está recién citado, digamos, a los entrenamientos, todo, ese respaldo de los jugadores más experientes, por ahí, a nivel de confianza, a uno lo llena un montón, me parece que es fundamental eso. Y bueno, después, otro momento clave para vos, imagino, de felicidad, tu partido de debut, ¿cómo fue? ¿Qué me podés contar sobre eso? Y fue, bueno, la verdad que fue un cambio de emoción tremendo, es decir, emociones me mostraba por todos lados, yo quería jugar todavía, quise jugar en el parque, o sea, y entrar y saber que está toda la gente ahí apoyando a uno, fue increíble. Fue con un nublense de Chile, podés ser, ¿no? Un amistoso que recuerdo que empataron 2 a 2, podés ser, que ganó Nacional por penales después. Bien, días después, creo que a los 3, 4 días, dos días después, otro amistoso más, en el parque central, contra Barraca Central. Te toca jugar, y bueno, contame un poco de ese momento del gol. Ahí sí, exploté felicidad. Sí, aparte con ese condimento, de que, bueno, si bien era un partido amistoso, para uno que recién está cumpliendo su sueño, digamos, de jugar con el club de sus amores, en el parque central, con lo que eso conlleva, con la gente, bueno, ¿cómo lo viviste? La verdad que fue algo increíble, es decir, cuando hago el gole, se me vinieron a la cabeza a mi familia, a mis amigos, la gente que estuvo ahí apoyándome siempre, desde el primer momento, saber que, bueno, mi familia no pudo ir ese día, porque había ido el primer partido, pero estaban desde mi casa apoyándome, y fue una felicidad enorme, la verdad que fue increíble. Bueno, ahí estabas con otro deluxe, ¿no? Estabas pelado, ¿cómo fue ese momento del bautismo? Estábamos en el vestuario, y viene el chino, y me dice, bueno, te toca, bueno, ya está, ya había pasado varias semanas, y bueno, está, te toca, y te tenemos que rapar. ¿Fue mismo ahí en el partido, o cómo fue? No, no, fue antes. A mí me hicieron, me cortaron en los céspedes, y nosotros entrenábamos doble horario, íbamos al hotel a concentrar, pero bueno, andaba en el hotel, andaba con los dibujos que me habían hecho en la cabeza, y yo tenía una vergüenza, ¿sabes qué? Sí, sí, me imagino. Bueno, poco tiempo después de eso, también se da otro hecho, que supongo que obviamente para vos y tu familia, tus amigos, para la gente que te quiere, fue un antes y un después, que fue tu primer contrato profesional, por nacional, este, obviamente un sueño más cumplido para vos, este, ¿qué significó ese momento para vos? Y más de lo mismo, es decir, otro objetivo chiquito cumplido, es decir, voy a estar vinculado al club por unos años, el club que quiero, de donde quiero estar, y bueno, eso me ponía, me ponía muy feliz, y la verdad que sigo igual. Claro, hasta el día de hoy. Sí, de hoy. Bueno, obviamente tuviste unos buenos minutos en aquella pretemporada, el hincha, por ahí, se generó cierta ilusión, también con el hincha, de, bueno, viste que siempre que cuando surge un juvenil nuevo, está esa ilusión, este, pero poco después, también te pasa que tuviste una lesión, tuviste un desgarro, ¿cómo fue eso? Bien, en una práctica, ¿cómo fue? A una semana, a pesar del campeonato, un compañero, yo engancho a un compañero, y él me quiere agarrar de atrás para cortar la jugada, y se resbala, me pega con la rodilla, en todo ahí, en el cuádriceps, y bueno, se generó, fue una lesión muy rara, porque se conectaba con la rodilla y mandaba mucho líquido para ahí, y no me dejaba volver, yo a las tres semanas ya estaba entrenando normal, pero eso no me dejaba, no me dejaba, y tú terminas estando como dos meses con eso, con ese líquido ahí. Sí, bueno, y todo ese tiempo, obviamente, te imagino un poco de lo que eran las canchas, este, por ahí, al venir de una buena pretemporada, este, unos buenos minutos, uno piensa, bueno, de a poco me van a ir dando más minutos en el campeonato y todo, y bueno, justo se dio esto, que te dejó afuera, porque además ya, más allá del tiempo de recuperación de una lesión, obviamente, uno después cuando está recuperado no es lo mismo, porque tiene que volver a agarrar fútbol, que por ahí capaz que eso uno mucho no lo ve, pero lleva un proceso de volver a adaptarse, volver a, uno no se olvida de jugar al fútbol, pero obviamente, este, cuesta al principio. Este, bueno, nada, después cuando te toca recuperarte, volvés, haces un gol contra Racing en un amistoso, en los céspedes, que ganan con un gol tuyo, ¿cómo estaba tu confianza ahí? Porque vos venías recién de recuperarte de la lesión, y bueno, volvés con un gol para ganar, si tienes un amistoso, bueno, todo sirve, obviamente, para el jugador de fútbol, lo que es práctica, todo, todo lo mismo, ¿cómo estabas ahí? Sí, sí, justo ahí, había vuelto hace, hace muy poco, hace dos semanas recién a entrenar, o hasta menos, y bueno, en realidad no había hecho mucho fútbol, no había hecho prácticamente, y en realidad no me iba a poner respeto, pero mira que le rompí los huevos, y le dije, ponía mis 15 minutitos nada más, y bueno, una jugada ahí Manolo me la daba, y bueno, la pude definir, pero que eso me sirvió también para agarrar confianza en mí, y decir, bueno, aunque me lesioné, estoy a la altura de poder jugar, y eso quiero también. Bien, ¿qué significa para un hincha nacional salir campeón uruguayo con nacional? Y significa, la verdad, que mucha felicidad, orgullo, saber que, bueno, vas por el lado correcto, es decir, que estás haciendo las cosas bien, y bueno, más que nada, ese sentido de pertenencia también, cuando te pones la camiseta de tu club, bueno, un orgullo tremendo. Bien, ¿cómo, mejor dicho, te imaginabas vos cuando ibas al Parque Central a ver los partidos de nacional, algún día te ibas a estar ahí jugando, saliendo campeón uruguayo? No sé si me lo imaginaba tanto, sí lo soñaba muchísimo, y bueno, con mi hermano y mi padre íbamos a todos los partidos de nacional, tratábamos de ir a la mayoría, a los más importantes. Claro, porque complicado también que vos, afuera. Sí, el pasaje, la entrada, comer, bueno, era un gasto, pero trataba de venir lo máximo posible, porque bueno, me gustaba mucho, y está, más que nada, más que nada eso. Bien, bueno, aparte de ser campeón uruguayo, fuiste campeón uruguayo junto con una estrella como Luis Suárez. ¿Cómo es Luis Suárez? La verdad que sí, es increíble que haya compartido Luis Suárez. Es una persona muy transparente, y la verdad que es uno más, no te das cuenta de lo que ha hecho y de lo que es. Siempre humilde, la verdad que a mí me ayudó muchísimo también, y la verdad que es tremenda persona. Uno adentro de la cancha lo conoce, o lo ve ponerle muy calentón, digamos, que se pierde una pelota, o se recalienta, eso es algo característico de él de siempre, y bueno, yo creo que eso también lo hizo llegar a donde estuvo, ¿no? Pero cómo era él en el día a día, en los entrenamientos, afuera de las canchas. Y adentro de la cancha era muy competitivo, es decir, es como en los partidos. Él entrenaba como jugaba, te quería ganar en todo, hasta... Sí, en el informal, claro. Es así. Y fuera de la cancha, como te digo, era muy transparente, podías hablar, obviamente, yo no me acercaba mucho, por nervios también, por decir, bueno... Sí, sí, está como ese respeto, ¿no? Claro, es Luis Suárez y tenés que tenerle ese respeto, como le tienes a cualquiera, pero... Sí, sí, obvio. Quizás inconscientemente te genera otra cosa, porque es Luis Suárez, pero la verdad que después que sueltas un poco más de conversaciones, y nada, la verdad que es un crack. Seguiste toda su carrera, no sé, Liverpool, Ajax, Barcelona, y quién diría que un día ibas a compartir con él, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era chico, levantarme los fines de semana en las mañanas, no sé, 8 o 9 de la mañana, a ver al Liverpool solo por Suárez. Me imagino para vos que capaz que hacía lo mismo, o estabas en una situación similar, que después compartas con él, ¿no? Y eso me parece que es algo que ya te quedó para toda la vida, y, bueno, es el sueño que por ahí todos tienen y que pocos pueden cumplir, y a vos te tocó ser campeón con él, que eso es un montón. Sí, un montón más. Además, en mi primera camiseta de byfudo, cuando yo era chiquitito, fue él, en el Ajax, con la 16, y la tengo guardadita ahí, que está chiquita todavía, yo estaba chica, pero estaba guardadita. ¿Le contaste eso a él en algún momento? Sí, sí, le conté, y nada, obviamente se ponía feliz, y yo decía, se está poniendo feliz por esto, y yo entonces... Sí, sí, un tipo de esa dimensión, que se ponga contento por esto, digamos, para vos capaz que es muy normal, sí, obviamente me lo imagino. Y seguís teniendo contacto con él hoy en día, yo, bueno, estuve viendo que, obviamente, cuando ocurrió la lesión, él estuvo muy activo, mandándote mensajes, me acuerdo que hizo un par de historias, tipo, mandándote fuerza, obviamente, mismo, por ejemplo, vi que fuiste a acompañar a tus compañeros de Uruguay, hace unos días, al complejo, a la práctica, y la cuenta oficial de Uruguay, creo que fue, subió una foto, y él fue y la comentó, eso, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo ves vos? De que, bueno, vamos a lo mismo, un tipo de la grandeza de Suárez, esté así, tan pendiente, de los juveniles, de, bueno, de mandarte mensajes, mandarte buenas vibras. Sí, la verdad es que es algo que no creer, es decir, que uno se acuerda de mí, sabe que, bueno, lo que me pasó, está al tanto de todo, y no solo conmigo, sino que, que pasa con todos los juveniles, tienes que estar muy atentos sobre el detalle, que quizás decís, no tendría que estarlo, pero lo está, está en cada detalle, de cada cosa, de cada publicación, y, bueno, además de eso, después de que pasaron, una semana, operación, más o menos, me mandó un audio, largo, diciendo, bueno, muchas cosas, de que él también había pasado, situaciones difíciles, y que se sale adelante, que en un momento, quizás, está todo nublado, pero, pero es así, es así en el fútbol, y es así en la vida, y, bueno, hay que seguir para adelante también. Bien. Tema Uruguay, ¿qué significa ponerte la camiseta de la selección, representar a tu país, este, en un torneo tan importante como el sudamericano? Es algo increíble, la verdad que, es algo increíble, es decir, lo mismo, más o menos, que pasa con Nacional, en mirar a Uruguay, las emiliatorias, los mundiales, la Copa América, y decir, hoy la tengo puesta, o sea, qué más lindo. Nada más que me llene el orgullo que vestir la camiseta de mi país, y, bueno, como te digo, es una felicidad muy grande. La familia que te decía. Y está, está más feliz que yo. Sí. Nada, a veces ni palabra tenían de decirme cuando salía de un partido y le daba la camiseta, de verle las caras, y le daba a mis padres, y la verdad que, es lo mejor que yo tengo, y es también por lo que hago, ¿no? Bien. ¿Cómo era el día a día ahí en el sudamericano? Ya, sacando un poco el tema de los partidos, que, bueno, ya obviamente todos estábamos pendientes de ellos, pero, ¿cómo era el día a día ahí? Y, bueno, fue un mes, más o menos, un mes y pico, o un mes, 29 días. Fue la verdad que duro convivir, porque, bueno, estamos en cerro en los hoteles, pero, yo creo que nosotros también hicimos un muy buen grupo, estábamos todos muy unidos, todos tenían buenas relaciones. Y se notaba eso también, adentro de la cancha, o sea, adentro y afuera se notaba. Y eso también te genera otro ambiente, otra forma de vivir las cosas, de afrontar los partidos también, y eso ayudó muchísimo. ¿Con quién compartías vos habitación? Con Rodri, Rodri Chagas. Con Rodri Chagas, vos también compañero nacional. ¿Y cómo era el día a día pensando también, o sea, cuando no estabas entrenando, por ejemplo, ¿qué hacías? ¿Cómo te entretenías? Porque también, no podían usar mucho los teléfonos, ¿no? No, en Cali, que fue la primera etapa, nada, tomamos mate, yo soy bastante, bastante no, pero leo, tengo algunos libros, y bueno, a veces también, me desocupa un poco la cabeza. Y bueno, ya en Bogotá, nos dieron un play, que bueno, ahí ya era otra cosa, bueno, lo tenemos ahí, jugamos a veces, y bueno, a Zile la íbamos llevando. Bien, ¿y te quedó alguna anécdota, ese sudamericano, alguna situación que pasó, no sé, extracancho, o mismo en un partido, que te haya quedado? Y había muchas bromas, viste, se hacían muchas bromas, no sé, desarmar la habitación al otro, alguna pavada de esas, ponerle alguna comida, en el mate, pasaba también. Y bueno, esas son cosas que quedan, y que está bueno que pase también, porque son cosas buenas que quedan en el grupo, y que eso no se olvida más. Sí, y obviamente también ayuda a integrar a todos, digamos, o sea, yo creo que eso también es lo que hace que haya unión, ¿no? Y que era justamente lo que se veía después adentro de la cancha, que parecen cosas pequeñas, insignificantes, pero en realidad, después puede que haga la diferencia. Bueno, ¿y qué crees que le faltó para salir campeón? Y la verdad es que nos faltó esa cosa que nadie sabe qué es. Sí, diez minutos también. Diez minutos, un poquito de suerte, capaz con un poquito de apuntar más, que bueno, son circunstancias también de partidos, que se van sucediendo, pasan a todos lados, y bueno, esta vez le tocó a Brasil ganar, quizás era al revés, y bueno, es así el fútbol también. Bueno, después te toca volver, termina el sudamericano, me imagino que volvés con una ilusión tremenda nacional, ya con esa experiencia del sudamericano, que quieras o no, era muy intenso, ¿no? Los partidos eran muy intensos, imagino que volviste con una ilusión tremenda de, por ahí, tener bastante más minutos al nacional, que de a poco te fueran dando más chances, mismo el hincha del nacional te pedía, y bueno, ocurrió, te ocurrió esa desgracia de la lesión, que es con la que estás en plena recuperación hoy en día, ¿cómo viviste ese momento, en el momento de la lesión, cuando te toca salir, qué fue lo primero que pensaste, ¿sentiste miedo, no sentiste, después mismo al otro día, cuando se confirmó que era rotura de ligamentos, ¿cómo afrontaste todo eso? Y en el momento, sabía que era algo grave, por el dolor que había sentido, nunca lo había sentido, nunca en mi vida, o sea, sabía que no era un esguince, no era algo chiquito, sabía que, bueno, o me había roto, o estaba ahí, bueno, en realidad en el momento, le digo, dejame probar, quiero probar si puedo jugar, si puedo seguir jugando, y bueno, cuando quise apoyar, o sea, no podía, y bueno, me di cuenta que era algo grave, y ahí fue cuando, me senté en la camilla, y me la veía llorar. ¿Te acordás de la jugada, bien, cómo fue? Sí, la pelota la tenía Vero, y la pelota, la tenía medio que picando, y yo voy, quiero estirar la izquierda, la pierna izquierda, para sacársela, y cuando la estiro, salto, y cuando voy a apoyar en la cancha, cuando apoyo a la derecha, se me fue. Bien, y como te decía, ¿sentiste miedo en algún momento? Sí, oigo. Porque obviamente, uno dice, bueno, está una lesión de gravedad, ¿qué será de mí de acá a seis meses? ¿Cómo afrontaré esto? ¿Qué sentiste ahí? Sí, sentí miedo, sentí, bueno, estaba en la camilla, y me movía de dolor, me olía muchísimo, me pusieron hielo, y no me calmaba, hasta que en un momento me calmó, y me pude parar, y ahí como que, me volvió un poquito la esperanza, de decir, bueno, capaz que no, y salí de la cancha sin muletas, pero, bueno, desgraciadamente no, no era lo que yo pensaba, ni quería. Claro, y hoy en día, que estás, este, transcurriendo, tu proceso de recuperación, ¿sentís, por ahí, miedo también? Porque, te decir, no sé, acá, ¿cuándo me recuperaré? ¿Cómo volveré, después de la lesión? No, 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 porque siento que, que estoy capacitado, para, para hacer una buena recuperación, eso es muy importante, y que estoy en buenas manos también, y decir, bueno, llegué hasta acá, obviamente también, el apoyo de la familia, que es fundamental, obviamente, este, todo lo psicológico, para, para todo en la vida, ¿no? Pero para ahí, para el jugador de fútbol también, más allá de lo físico, ¿no? Porque, una lesión, obviamente, es algo con lo que tiene que convivir el jugador de fútbol, a lo largo de toda su carrera, son cosas que pueden pasar, este, algunos le puede pasar más, unos menos, pero bueno, al fin y al cabo, son lesiones, y físicamente te vas a recuperar, encima sos joven, tenés una carrera, por delante, para varios años, pero desde lo psicológico, ¿no? Eso, me parece que hay que estar muy bien de arriba también, como para afrontar una situación así. Sí, hay que prepararse, se puede pasar, esto, te puede pasar, cosas extra futbolísticas, que también, quizás hasta peores, bueno, no la necesito nombrar, pero decir, perder un familiar, perder lo que sea, puede pasar, tienes que estar preparado, psicológicamente, porque, como te digo, a mí me pasó esto, y yo quiero tomarlo, como que, es una piedrita en el camino, con unos años, lo voy a recordar, como decir, bueno, la superé, y ahí estoy donde estoy, y bueno, obviamente va a llegar un proceso largo, voy poquito todavía, pero con paciencia y trabajo, esto se saca adelante. Paso lento, pero seguro capaz, ¿no? Sí, sí. Bien, y después un tema que por ahí, un poco que no se habla mucho, en el fútbol, el tema de los psicólogos, psicólogos deportivos, hay muchos jugadores que recurren a ellos también, vos, no sé si, si viviste eso, fuiste alguna vez algún psicólogo, no sé si por la lesión, o simplemente para ayudar, el tema ya también, de, por ahí la fama, yo qué sé, esos temas, que a cada uno le llega, de diferente manera, alguna vez recurriste a eso, o mismo ahora vas, no sé. Sí, yo en el nacional y un psicólogo, Damián, que yo me llevo muy bien con él, y he agarrado mucha confianza en este tiempo, y él me ayudó cuando yo debuté, y así, bueno, me enfoco en esto, estoy tranquilo, no soy el mejor ahora, y el peor cuando... Claro, el famoso de los pies en la tierra. Exacto, y bueno, me ayudó mucho, también agarré mucha confianza con él, y también ahora que estoy, bueno, en este proceso de lesiones, él me habla todos los días, hay días que obviamente no quiero hacer nada, hay días que, bueno, estoy mejor, pero él me ayuda en cada día. Bien, estás ahora recuperando la lesión, también en los céspedes, con Brian Alcampo también, que por ahí escuché, que fue uno de los que también te apoyó cuando recién subiste, ¿cómo va esa convivencia? ¿Qué se dice? ¿Cómo la van llevando? Sí, fue una alegría, fue una buena alegría cuando me dijeron que venía, él me escribió también, yo ya lo sabía antes, que antes me dijeran, porque estaba media escrito, pero yo agarré mucha confianza con él, yo al principio, bueno, tenía como Brian Alcampo, y bueno, él me empezó como a mimar un poco, decir, vos vamos al gimnasio, vamos a la cancha, no tenemos un rato más, y bueno, él me ayudó mucho también en eso, y ahora que, bueno, le pasó lo mismo que yo, y hacer la recuperación juntos, estoy muy feliz, bueno, aunque nos haya pasado algo feo, hacerlo a vos capaz que se hace más llevadero también. Bien, este, bueno, ¿cuánto te duele el haberte perdido el Mundial ahora que se viene con Uruguay? Y muchísimo, muchísimo, porque era una oportunidad única, el Mundial Sub-20, un poco a veces se vive, y por la oportunidad que teníamos nosotros también, de demostrar, lo que habíamos las más grandes sudamericanos, pero bueno, ahora apoyar a mis compañeros, que voy a estar ahí seguro. ¿Cómo lo ves al plantel? Ah, lo veo muy bien, muy bien, como siempre, con un cuerpo técnico muy bueno, con jugadores de calidad, humana y, políticamente hablando, y, bueno, yo creo que nos va a ir bien. Bien, y a Nacional, también, como lo ves, tuvieron un arranque bastante flojo, que no se estaban dando las cosas, pero bueno, ahora, con Gutiérrez, parece que están rumbeándose un poco más, por ahí, ese mal inicio, de temporada, en el campeonato, también, se generaba cierta duda, para el tema de la Copa Libertadores, y bueno, sin embargo, ese cambio que hicieron, van primeros, con puntaje ideal, 6 de 6, ¿cómo está el plantel? ¿cómo lo vive? ¿hablan algo? Sí, desde ahora, bueno, el ruso, la verdad que, era un muy buen entrenador, no se le habrá dado los partidos, ni el resultado acá, pero era un muy buen entrenador, y ahora, con el Guti, lo mismo, es una persona muy transparente, que bueno, cambió, ahora estamos, estamos entrando, ahí, en el mismo Los Céspedes, y eso también, uno un poco más al grupo, el estar juntos, no estar en cada uno, en su habitación, y eso también ayuda, para los resultados, yo soy, yo creo en eso, que los resultados, no van de X parte, vienen de un resultado de cosas, que trabajas, y bueno, el grupo, yo creo que es muy importante. Bien, ya sacando un poco, el tema nacional, obviamente, recién estás dando, tus primeros pasos, pero ya hablando a futuro, ¿qué ligas te gustan? ¿qué fútbol mirás? ¿en qué liga te gustaría jugar? ¿en qué club? si tenés alguno. Bueno, miro mucho a la liga inglesa, por el nivel más que nada, me gusta mucho la italiana también, en realidad miro, todo, un futbolero mira, mira cualquier partido, y equipo, en realidad, no tengo uno que digas, este, pero bueno, muchísimo, ahí va a elegir. En la premia cualquiera, ¿no? En la premia, en la web. Claro, bueno, uno de los lemas que tenemos en Trinche, es el tema de los sueños, que obviamente, todos tenemos sueños, este, algunos, por ahí, más simples, otros, por ahí, que parecen más imposibles, entre comillas, pero, el tema de tener sueños, ¿no? este, cuáles son tus sueños, este, a lo largo, de la vida en general, ¿qué sueños tenés? Bueno, sueños, muchísimos, ¿no? Uno fue, uno que ya cumplí, como, deudar en el parque, jugar con nacional, después yo creo que, hablando futbolísticamente, bueno, crecer también en mi carrera, hacer una carrera digna, una carrera buena, que estoy orgulloso de eso, y bueno, después, formar una buena familia, estar orgulloso de mí, como persona también, y que los míos también estén orgullosos, de mi familia, y hacerlo feliz a ellos. Bien, en algún momento, en ese proceso, cuando estabas recién arrancando a jugar el fútbol, ¿creíste que no ibas a llegar a primera? ¿Alguna vez estuviste en juveniles, por ahí, algún momento difícil, que dijiste, pa, mira, capaz que voy a dejar, o no sé si voy a llegar, ¿te pasó eso en algún momento? No me pasó, por el hecho de que mi padre, estaba muy arriba mío, es decir, mi padre, o sea, no me obligaba a ser futbolista, pero yo quería eso, siempre se lo dije, él siempre me dijo, que la obligación, obviamente no va a estar, yo iba a hacer lo que yo quisiera, pero mi padre siempre estuvo muy arriba, en el sentido de, quizás, un día era chico, no quería ir a entrenar, y él me llevaba, todas las prácticas, esperaba, me llevaba a casa, me hacía la comida, o sea, mi madre también, estaba al tanto de eso, y eso también me ayudó. Bien, ¿cuáles son tus objetivos, de acá, a largo plazo, digamos, o sea, obviamente recuperarte de la lesión, pero ya una vez, cuando vuelvas, ¿cuáles serían tus objetivos? Bueno, como decís, primero recuperarme bien, estar bien físicamente, y después, como venía antes, estar en nacional, practicar, entrenar, y poder tener minutos, jugar, y afianzarme también. Bien, éxito y fracaso, una palabra, unas dos palabras, que están bastante, presente, tanto a nivel, en el mundo del fútbol, como también en la vida, ¿por qué no? ¿Qué es para vos, el éxito y el fracaso? Empezando por el fracaso, yo creo que el fracaso, en uno mismo, existiría, cuando uno se falla a uno mismo, cuando uno se falla a uno mismo, de decir, quizás tendría que haber dado todo de mí, y no lo di, por eso pasó esto, porque, como te dije, las cosas pasan por algo también, y el éxito viene de eso también, del trabajo, de lo que hablamos, de Suárez, no llegó por ser, porque bueno, no, llegó por constancia, por tener la calcita bien puesta, y el fracaso, como te digo, es, yo creo que más, que fracaso hacia el resto, es hacia vos, es fallarte a vos mismo, porque si vos sabés que diste todo, vas a estar orgulloso de vos, de decir, di todo, no llegué, pero yo dejé todo ahí. El tener la conciencia tranquila también, no de decir, mirá, bueno, capaz que no se me dio, pero lo intenté, o mirá, lo intenté y se me dio, y eso también, obviamente, es fundamental. Bueno, agradecerte, obviamente, una vez más, por haberte tomado la molestia, de venir hasta acá, hablar con nosotros, para nosotros es un placer, obviamente, este, bueno, obviamente, tirarte para adelante, con el tema de la recuperación, sé que estás pasando un momento difícil, obviamente, tanto vos como tu familia, pero como te decía antes, esto es parte del crecimiento, de la vida de un jugador, y, bueno, ojalá que te recupere de la mejor manera, que sigas teniendo éxitos en el futuro, y, bueno, ojalá en un futuro también te podamos tener acá otra vez con nosotros, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, el placer es mío, muchas gracias por la invitación, la verdad que la pasé muy bien, y espero volver también. Muchas gracias.